El diccionario de la Real Academia Española, RAE, señala tres usos para la palabra madurez. Un cierto estado de las frutas, el juicio prudente o sensato, y la edad de un individuo que disfruta plenamente de sus capacidades y que todavía no alcanza la madurez. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, no entra en ninguno de los supuestos anteriormente referidos. Están pidiendo el baile del copión. No es una fruta y sobre todo, no tiene buen juicio, tampoco es sensato. De hecho, su carácter se sitúa en el extremo opuesto. No es de extrañar entonces que en redes sociales lo llamen, lo tilden y hasta hashtag se vuelva la palabra inmaduro. Así, con guión en medio, inmaduro. Para referirse al señor presidente, el heredero del ALO. Portugal y Venezuela, estamos en el mismo continente. Pero el tema no topa en un asunto de madurez o ausencia de la misma. Mucho se ha debatido sobre la salud mental de los presidentes y sus repercusiones. Bueno, les pido permiso para poder atravesar por aquí. Porque es un asunto de Estado, de seguridad nacional, con implicaciones que no quedan solo en el país gobernado. Tiene afectaciones en el mundo y en la humanidad, en las relaciones diplomáticas. Por lo menos, impacta a los países vecinos y a los socios comerciales. Se tienen serias dudas sobre la salud mental del sucesor de Chávez. Ya no se sabe si lo que espeta son ocurrencias, metáforas de una mente ágil, locura o esquizofrenia. Bueno, si cultivas pollo, por ejemplo. Porque eso de escuchar voces, clínicamente es un trastorno de la conducta que pudiera tener o encajar en rasgos esquizoides. Cuando asegura que Hugo Chávez se le aparece en forma de un pajarito chiquitico, no es cosa menor, no es motivo de risa, ¿eh? Y de repente entró un pajarito chiquitico y me dio tres vueltas aquí arriba. Se paró de una viga de madera aquí y empezó a silbar un silbido ahí, bonito. Entonces yo me le quedé viendo y también le silbé, pues. Le dije, si tú silbas, yo silbo. Entonces silbé. El pajarito me vio raro, ¿no? Silbó un ratico, me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Lo sentí ahí como dándonos una bendición. Diciéndonos, hoy arranca la batalla. Vayan a la victoria, tienen nuestras bendiciones. Así lo sentí yo. Desde mi alma. Y así lo siento, lo mismo que sentiste tú ahora. Lo peor es que para usarlo como supuesta metáfora ya estaría muy gastada. Ya da miedo oírlo. Estamos preparados. No, es la elección número 18, 14 años en esta dictadura oprobiosa y durísima que tenemos. Dice él, cada vez que veo la montaña, veo a Chávez aparecerse en la montaña. O esta otra perla para engarzar el collar de sus incoherencias, cuando dijo súbitamente en un evento, mira, 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 me está buscando el pajarito, pasó por aquí. Después dicen que yo invento y pasó cantando. Y ese pajarito es feliz porque yo estoy aquí. Dios mío, ya se deschavetó. Espetó uno que estaba ahí junto a Chávez y que nunca vio el dichoso pájaro. Para que apareciera Chávez. Chávez tiene un pueblo. Nos tiene a nosotros. Pero además de sus discursos fantasiosos, el señor Inmaduro usa las facultades propias de su cargo para hacer decretos en honor a Santa Claus. Hoy viernes, primero de noviembre, quisimos decretar la llegada de la Navidad porque queremos la felicidad para todo el pueblo. Según él, para que todos sean felices, emitió un decreto presidencial y adelantó la Navidad 54 días. Le llama Navidad temprana. En su discurso navideño adelantado expresó, Feliz Navidad 2013, Navidad temprana, felicidad temprana para toda la familia. Así reciba burlas de la burguesía pátrida. Nadie podrá con nosotros, nadie podrá con la felicidad. Por cierto, la esposa de Maduro y las hijas de Chávez todavía no se contagian de la bondad y la belleza del espíritu navideño. O son seguidoras del Grinch. Porque en estas fechas de reconciliación adelantada, se están peleando por la casa como perros y gatos. Literal. Para ver a quién le corresponde vivir en la casona presidencial. Así como Cristo multiplicó los penes. El tema de la avioneta con matrícula de México, que según Maduro iba a full de droga, es un tema grave que sigue sin claridad. Llegó una comunicación de la Cancillería de México pidiendo explicaciones. Yo le dije al Canciller que le diera todas las explicaciones, pero que tratáramos que el presidente mexicano supiera que estaban abogando por un avión que estaba full de cocaína. Lo que sí es evidente es que la conducta del mandatario debería ser motivo de una valoración clínica. Más que inmaduro, es impresentable. Todo personal. Selene Ávila.